Como Patino, como Chino Como Chiquilín Radicamos en Saucetro El negocio anda muy fuerte Esta zona controlamos Polo blanco a manejar Para ser exactos En cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo Batallando y batallando Como la perreamos Poco a poco Estamos avanzando Pónganse truchas, chavales Porque hay muchos semillosos Que nos quieren ver para abajo No se me olvidará que el día Cuando cae el compachino En la oficina lo agarraron No se lo rodean Pues no se lo despusieron Sabiando dónde estaba Yo sé que tienes un nuevo amor Si me embarca del cielo Lo meto Si en mí no encontraste Alguien más Te la dará Como la flor No se lo despusieron Si me embarca del cielo No se lo despusieron